Yo vine porque quería mejorar la estética de mi sonrisa, que tenía los dientes un poco apiñados, y cuando vine y me hicieron pruebas, vieron que tenía la mordida un poco abierta y además estaba cruzada en uno de los lados. Entonces, bueno, además de un problema estético, era también funcional y me recomendaron ponerme aparatología fija, que en mi caso fueron brackets de zafiro durante 24 meses. Sara es una paciente que acudió a consulta debido a una alteración en la mordida. Cuando observamos el caso, vimos que te presentaba una ligera desviación de la mandíbula y además de una tendencia a la mordida abierta. Por tanto, en el caso, lo que tuvimos que controlar sobre todo fueron las dimensiones a nivel transversal. Finalmente, conseguimos una mordida estética y sobre todo estable. Una vez terminado el tratamiento, la verdad es que estoy muy contenta con los resultados de mi sonrisa y durante el proceso también me he sentido muy a gusto porque la clínica cuida siempre cada detalle y además mi director ha estado muy pendiente de escuchar siempre lo que necesitaba y lo que yo quería conseguir. Y bueno, estoy tan contenta que se lo he recomendado a mi novio y él también se está poniendo aquí la ortodoncia y él, bueno, lleva en Visalign.